Y ahora con ustedes, Iñaki y Caravillando. Hola, muy buenas tardes. Bueno, puedo que me lo crean, pero no tengo palabras. Hola, muy buenas tardes. Yo creo que eso sí que es un verdadero tesoro. Yo suelo decir que los que no tenemos fe religiosa creemos, sin embargo, yo al menos sí creo, en la posibilidad de construir un cielo. Los hombres construimos un cielo o un infierno. A veces personas que nos dicen mencionamos el nombre de Hitler, por ejemplo, y la sensación que experimentamos al mencionarlo es el infierno de Hitler. Se nos ocurren muchos nombres más, a los que los hombres creen con su recuerdo un infierno. Y hay hombres a los que, al abocarlos, le estamos construyendo un cielo. Este acto es un acto en el que estamos construyendo un cielo extraordinario. Para Jesús y San Pedro, porque lo estamos recordando con un cariño enorme. Yo lo conocí hace muchos años, hace muchos años. Le quise mucho y tengo como gran honor creer que es también apreciado. Cuando se dice aquí que él mencionaba muy a menudo esa frase de otro mundo no es que sea posible, es que es seguro, yo le suelo decir no es que otro mundo sea posible, es que este es imposible. Es que este es imposible. Por tanto, recordar lo que José Luis decía, recordar su testimonio, es tener la seguridad de que vamos bien, vamos por buen camino. Porque estaba trazando una guía diferente. Cuando nos estamos planteando cuándo vamos a salir de la crisis, estamos terminando la pregunta equivocada. Cuando esperamos salir de la crisis a través de la corrección de los mecanismos que estamos ahora mismo manejando, estamos equivocados. Y lo que se dice es decir que el mundo actual, con su teoría del crecimiento perpetuo, es imposible el crecimiento perpetuo que anima hacia el abismo. Y que la crisis ha sido un accidente, el tren ha descarriado en su camino hacia el abismo y ahora se está tratando de volver a colocarla en la vía para que continúe su camino hacia el abismo. La salida está por otro sitio, está en la dirección del hombre. Y solo en la dirección del hombre encontraremos una salida. Por tanto, seguir el paso de José Luis es ir por el camino seguido. Que era un iluso, José Luis. Los que son unos ilusos, son los que se creen que tiene salida el camino en el que estamos ahora mismo. Amén. Era un iluso, un enorme realismo. Yo comparto su realismo. La conciencia de que hacemos un viraje profundo en la dirección del hombre o estamos condenados a vivir enormes sombraduras. Ayer compartía con Federico Mayor Zaragoza un acto en el que recordábamos, hablamos del hombre en el mundo, un par de detalles que deberían dejarnos a todos ya paralizados como prueba irrefutable de que vamos por muy mal camino. Cada día, hoy, nos hemos gastado 4.000 millones de dólares comprando armas. Mañana nos gastaremos otros 4.000 millones de dólares comprando armas. Pasado mañana, otros 4.000 millones de dólares. Y durante este año se abrirán 10 millones de niños de menos de 5 años de hombre. No es que otro mundo sea posible. Es que tenemos la obligación de hacer otro mundo. Y además es que este mundo no es posible. Yo, en todo caso, en este día, aunque tantas cosas se están diciendo aquí, yo quería recordar su condición de escritor y homenaciarle por el crecimiento de leer sus libros. Porque son de una gran riqueza. Y los que le queremos y los que le seguimos con respeto van a encontrar en sus libros, al releerlos, una inmensa cantidad de matices que nos van a mostrar la gran extensión de su mirada sobre la vida. La misma verdad que sea el de los gancheros del tazo o ese octubre, octubre, libro tan tempezo, tan denso, tan lleno de noticias y de sutilezas, las viejas sirenes, los triángulos, esa legendría, el real sitio que nos permite ver su viaje desde los comienzos del siglo XIX hasta la Segunda República, España como problema, como asunto, como interrogante, que la mente lesbiana que se ha mencionado aquí, la sexualidad y la libertad, el amor. Y escribir es volver a vivir ese trabajo que hicieron juntos, José Luis y Eva, un nombre falta y la otra en voz baja, para demostrar que en efecto, para José Luis escribir, que era volver a vivir. Yo vuelvo a decir lo que decía al principio, con las palabras que se han recordado aquí de José Luis, que me han tratado por ahí, quedan, por tanto, claramente, refirizadas varias cosas. Una, el cariño inmenso que ha provocado en una anchísima banda social, desde los que somos mayores hasta los que somos jóvenes y la certeza de que está trazando un camino por el que vamos realmente bien. El amenazo de un juicio sería recordarlo y, como estamos haciendo, leer sus libros, volverlo a querer en sus libros y volver a aprender en sus libros. Muchas gracias. Iñaki ha nombrado La Vieja Sirena. La Vieja Sirena nos va a leer un fragmento Miguel de la Alco. Bienvenido. Bienvenido. Bueno es que nos salven, en efecto, pero mejor es que nos salvamos nosotros mismos. Con la vida de Roma, por supuesto, no olvidemos que hoy la más adelantada Grecia es Alejandría y que en el sur, en África, desde las columnas de Hércules hasta el Nilo, buye todo un mundo emergente. Cierto, y es preciso organizarlo, asiente el perfecto. Por eso nos preocupa ahora la citación de los cristianos de Cartago con sus africanismos frente a Roma. Están muy divididos, interviene la archivicasta, entre sus gnósticos, sus ascetas, sus monistas, sus grupos revolucionarios y quién sabe qué otras sectas. Las rivalidades. Eso es lo que destruye, interviene la Armada. Si Grecia quiere seguir con un papel en el mundo moderno, habrá de estar más unida. Hoy una ciudad, tan dotada de técnicos y sabios como Alejandría, no puede hacer gran cosa por sí sola. El tiempo de los pequeños estados ha pasado ya. Esa es la lección que debemos aprender de Roma y de Persia. Temo que esa unión no se realice mañana ni pasado, sonríe Mordaz el día Ikeka. Quizá no por la vía de la fuerza, pero sí por la del derecho, arguye el archivicasta, contento por introducir su especialidad jurídica en el debate. Mientras se unen o no para salvarnos, yo he decidido unirme con Crito y salvarme por mi cuenta, interviene Crito, para ofrecer seguidamente un brindis a la discreta glauca que no se dedica a arreglar el mundo, sino a vivirlo. Todos beben. El prefecto toma nota de esas licenciosas costumbres alejandrinas porque en Roma, en un banquete formal, no se hubiese brindado por una etaira aun cuando fuera la compañera del anfitrión. Hay un breve silencio para desgustar las ocas, perdices, codornices y otras habas recién servidas o para discretos murmullos entre las cuatro muchachas y los varones próximos. Confieso, interviene Filópater, pidiendo la palabra con su larga mano en la suda, que por mi profesión prefiero los hechos a las palabras. Y en esos hechos hemos olvidado los adelantos técnicos, el verdadero progreso. Yo no hablo de técnica, tajacrito, sino de vivir. No confundemos. En todo caso, sigue Filópater, hoy el verdadero poder no está en Roma ni en Tesifonte, sino en la técnica. Quien domine los nuevos medios dominará el mundo. Roma es poderosa por sus arquitectos, sus ingenieros, sus constructores y sus juristas, interrumpa la archivicasta. Y sus juristas, sí, admite Filópater. Pero la técnica más alta florece hoy aquí, en Alejandría, con Tesidio, con Herón, con tantos otros. No nos damos cuenta, pero la clepsidra autorregulada es el germen de los futuros esclavos mecánicos que liberarán al hombre de las tareas más duras. Y el vapor que hace funcionar el olípino será la nueva fuerza. ¿No es mucha imaginación, Miran y Zanisés? Son hechos científicamente comprobados. Se muestra el ingeniero que además ha traído como todos por Clea, es el único que al compartir el triplineo con ella y el poeta se ha dado cuenta del juego de piernas entre ambos. ¿Y seremos mejores con la nueva fuerza? ¿Sentiremos mejor? Interviene Crito. A mí solo me importa una fuerza, la que me da la vida. Y solo me interesa la autorregulación de mi organismo. Bienvenido a la técnica si nos ayuda a vivir más libre y espontáneamente, pero no se ayuda a los romanos y a los persas a construir mayores catapultas o torres de asalto para subyugarlos. No tengo mi esperanza en ningún poder político salvador, sino en que todos los polosos tienen los pies de barro. La decadencia de Persia se comprueba en no poder vencer a Palmira, mucho más pequeña. Así como la de Roma no se refleja ahora en derrotas militares, estoy en eso de acuerdo con nuestro noble prefecto, sino en las estatuas. ¿Tenés estatuas? Se extrañan varios mientras Lysias comprenden el acto y asiento entusiasmado. Sí, porque los artistas son los hombres más lúcidos y videntes. Comparad las facciones de los bustos esculpidos hoy con los de la época de Augusto. Entonces eran rostros vigorosos y serenos, de hombres y mujeres satisfechos consigo mismos. Ahora la angustia y la incertidumbre los deforman muy perceptiblemente. Y no digamos las estatuas de los héroes y de los dioses. ¡Ah, los dioses! ¡Los dioses, amigos! ¡Los dioses! Ellos nos dan el secreto de la historia. Un silencio acoge un tema tan truestemente. El prefecto mira a Crito con asombro. ¿Quieres decir, Crito, que los dioses gobiernan la historia? Pregunta, irónico, será bien educado en la escuela materialista de los historiadores. Los dioses no se ocupan de nosotros, ya lo enseñó así el gran epículo. Lo que afirma Sabio Serapion es que la historia de los dioses es el reflejo de la nuestra. Su emergencia, su vigencia, su desaparición se corresponden con los cambios profundos de la historia humana. Vivimos una época de incertidumbre porque estamos cambiando de dioses. Se desvanecen los de Grecia y Roma mientras emercen otros candidatos a los altares oficiales. Nuevo silencio escandalizado en algunos mientras otros aprovechan para probar las carnas fuertes el jabalí o el cabrito. Sí, continúa Crito, eso ya ha ocurrido antes. Hay memoria de dioses y diosas olvidados que fue de Sadat el Arameo, de Lincub la Sabea, de Duzora el Abateo, de Yarkibol el Palmireno, de Anet la Cananea o de Marduk el Babilonio. Todos tuvieron templos que recibieron ofrendas y sacrificios, inspiraron la guerra y las hazañas. Hoy son ruinas y olvido, como serán mañana los que hoy tienen altares. No puedo aceptar esas ideas y las formas, refuta el Figma Siarca. En tiempos de Sócrates te valdría la cicuta Crito por desorientar a la juventud. Justamente porque entonces se creía de verdad en los dioses. Hoy no, y de ahí la desorientación, la decadencia. No hablas gemas, pero tampoco hay guías ni maestros. Tú eres el decadente. Cierto, porque soy de mi tiempo, inseguro, pero al menos lúcido. Yo lo vivo sabiendo cómo debe vivir el hombre.